4 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 16 17 17 18 19 20 20 20 ¡La rosa, rosa! ¡Vengan los años en el cielo! ¡Siempre ven la norma! ¡Ahí estamos todos para! ¡La amiga y viera hasta la barra! ¡A las personas! ¡Vengan los años en el cielo! ¡Vengan los años en el cielo! ¡Ahí estamos todos los años! ¡Vengan los años en el cielo! ¡Vengan los años en el cielo! ¡A las personas en el cielo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!